¿Qué pasa, Mane? Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva jornada en esta Liga BBVA 2015-2016 con el Real Sporting de Gijón. Segundo partido en el que vamos a San Sebastián, visitamos a Noeta, visitamos a la Real Sociedad de David Moyes, que viene de la mano del crack de Fonsi95. Como siempre, en la descripción tendréis su canal y su Twitter para que le sigáis y os suscribáis. Mientras tanto, estáis viendo la alineación. Es la misma alineación que, en teoría, pensamos en la previa, la cual podéis ver, si queréis, donde hablo con Alex, sobre los posibles onces, sobre los posibles cambios, un poquitín hablando de fútbol. Y vamos a salir con eso, con una 4-2-2-2 debutando Jalilovic en sustitución de Carmona, que, por cierto, según se comentaba, tenía problemas físicos y Guerrero, que también estaba un pelín tocado, pero bueno, lo pondríamos arriba con Sanabria. Lo demás, los que jugaron contra el Madrid, que hicieron un auténtico partidazo y que, pues por otra parte, son básicamente el once de la temporada pasada, o los que restan del once de la temporada pasada. Así que, bueno, sin más, ya podéis eso. Os comento que tenéis en la previa, la weekly previa con Alex para verla en el canal si queréis. También tendréis un videoblog hablando en el Molinón, en el partido del Real Madrid, con muchas imágenes y muchos momentos interesantes del partido. Y sin más, pues vamos a ver qué nos depara esta nueva jornada, donde iba a sacar de medio el crack de Fonsi. Ya la movía atrás para Ciarra. Mendi titular indiscutible, según Fonsi en su once. Así que, bueno, ahí vais a ver ya la primera ocasión. Fue una jugada un tanto extraña, donde Lora se buguea. Veíais que tenía seleccionado a Guerrero, pero por contrasaca atrás, Luis Hernández, pues la deja ahí muerta. Yo no entendí muy bien qué pasó. Balón de cara para Pardo, Pardo para Carlos Vela. Carlos Vela, que la lleva muy bien, se zafa muy bien. Y el golpeo con pierna izquierda para la intervención brutal, por otra parte, del Pichu Cuellar. Siguiente jugada, minuto 15, la tiene ahí Íñigo Martínez. Íñigo Martínez abriendo, se lleva el rebote perfecto. Abre la banda para Prieto, Xavi Prieto abriendo en banda tranquilísimamente, aguantándola de cara para el Jarnamendi. Así es, moviéndolo de taquito para Jonatas. Jonatas un poco más de taquito para Pardo. Tanto taquito, tanto taquito, la pelota para Vela. Vela que encara. Vela que la parte con la zurda. Y la pelota que acaba en gol. El gol de Carlos Vela. El gol del mexicano. Bueno, el golpeo seco con pierna izquierda que entra por el centro de la portería a simple vista. Y donde el Pichu Cuellar se encuentra con el balón muy encima y no le da tiempo a reaccionar. Primera bolita ahí de Fonsi. Primer gol, buen gol. La verdad que la elaboró bastante bien de tacón. Tal vez a lo mejor alguna jugada, algún rechazo, alguna segada que quedó un poco la pelota muerta. Pero bueno, esto es FIFA, esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa. Y nada, abre la lata Fonsi con un Carlos Vela que salió muy enchufado ya en la primera ocasión. Y que la segunda ya no falló. Ahí lo veis, con el dorsal número 11, minuto 18. Para mí este será uno de los grandes peligros mañana, sin duda ninguna. Sin duda, o sea, el mexicano es el jugador franquicia, el jugador estándar de lo real. Y bueno, habrá que intentar levantar esto como buenamente podamos. Ahora la llevaba ahí Pisma López, pero nada, la tiene Pardo. Pardo por dentro para Jonatas. Jonatas más para Pardo, presionado por Nacho Casas. O que bien se va Pardo, balón interior para Jonatas. Jonatas que la pisa, la aguanta el balón largo para Bruma. Madre mía, la velocidad de Bruma, el golpeo y el gol. El gol de Bruma, pero el gol que queda anulado por fuera de juego. Ya visteis qué buena la combinación que estuve haciendo entre Jonatas y Pardo. Y al final el cambio de juego perfecto. Bruma a una velocidad espectacular. Y lo veis, qué balón coloca a la espalda. Está Valor ahí aguantando la línea, pero al final un pasín por delante Bruma. Y nos da el fuera de juego, lo cual si no era el 2-0. Minuto 30 al filo del descanso. Bueno, faltaban 15. La tiene Bruma, Bruma, balón largo para Jonatas. Jonatas ahí se zafa muy bien el control con el pecho. Y la golpea completamente, solo fuera. Esos balones a la espalda nos estaban destrozando. Recordar que bueno, evidentemente esto es a un FIFA 15. Estamos con el stats de liga adelante. Bueno, quieras que no, cuesta. Cuesta jugar contra equipos del nivel, incluso del Madrid en la primera jornada. Que tenéis el vídeo para ver si lo queréis. Y la Real Sociedad, pues que para mí tiene un equipazo. Algunos periodistas osaban asignar al equipo a la liga del Sporting, digamos. Y eso lo veo muy, 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 muy precipitado. Pero bueno, en plan como que voy a luchar por la permanencia, puestos de descenso. Y eso, para mí, es un poco precipitado. Cambio al descanso. Fonsi introducía a Sergio Canales. Y va a tener ya una nueva ocasión. Ahí veis a Canales achicándola muy bien. Nosotros de cabeza con Jalilovic, que no iba a ninguna liga Bruma. La tiene Canales. Sergio Canales por dentro. Aguantando pierna izquierda, va a un interior para Bruma. Sale el Pichu y Bruma con pierna izquierda. Y el Pichu con pierna izquierda. Sacándola a córner. De nuevo el Pichu Cuellar. Vital para evitar el gol de la Real. Se tiró muy bien abajo. Esos balones a la espalda, repito. Nos estaban destrozando. Los L1 triángulos, los triángulos a la espalda. Nos estaban destrozando. Y el córner que iba a votar. Le queda a Carlos Vela que remata. Achicamos la defensa. De nuevo a Lorita que no va. Le queda la pelota de la bella. De la bella a la parte con pierna izquierda. Y el golpeo que sale. Lamiendo la cepa del palo izquierdo del Pichu. Es una muy buena ocasión. Segunda jugada a la frontal del área. La partió con todo, como tiene que ser. Y al final, bueno, por suerte para mí salió un pelín más cruzada de lo que debía. Y vamos a mover banquillo. Y va a mover ahí. Va a entrar el Chori Castro. Y este va a ganar el porcheo y Prieto. Y Rubén para nosotros. Nosotros vamos a meter a Carlos Carmona por Sergio Valpárez. Y vamos a meter a Mascarell por Guerrero. Y vamos a cambiar a una 4-2-3-1 para tener un poco más del medio campo. Porque no tenía el balón en el medio del campo. Y vamos a meter a Mascarell por Sergio porque estaba fundidín. Y a Carmona de enganche por Guerrero porque también estaba bastante cansado. Dejando a Sanabria como único punta. Y vamos a ver un cambio en plan para buscar más la posesión. Ojo, el balón largo ahí para Sanabria. Sanabria, que la llave es el control. Qué pena que se nos queda hacia atrás. Y la falta que nos señalan al borde del área. Una falta muy peligrosa por un especialista. Debe ser Jalilovic con el 25, el debutante. El que iba a intentarlo. Lleves hacia donde apuntó. Y la pelota que sale fuera, pues por bastante. La verdad, fue por bastante. Siguiente ocasión. Minuto 80. Intentamos a Carla. Pero recupera de la vea por dentro para Carlos Vela. Carlos Vela que la pisa. La cuenta del balón interior. Rechace para Granero. Granero que la partida. Mano cambiada brutal de nuevo de Pichu. La verdad que estábamos teniendo un poco de mala fortuna. Porque cortábamos la pelota. Pero siempre ha llegado un jugador de la Real en segunda línea. Para o bien hacerse con el rechazo. Y seguir elaborando o bien partirla. Y eso nos estaba destrozando bastante. Minuto 90. Al final del partido. Y de hecho el árbitro dijo que no había tiempo para más. Con lo cual el FIFA ha dictaminado. Que el resultado es un 1-0 para la Real Sociedad. Victoria por la mínima. Pero también os digo que el baño de Fonsi fue bastante importante. No tuvo ocasiones. No generé peligro. Me secó en el medio del campo. Ya os comento que la 4-2-2-2 me la secó completamente en el medio del campo. Tuve que meter un 4-2-3-1 para intentar tener un poco más la pelota. Pero ni así. Y bueno pues decidió la velocidad de bruma. Carlos Vela, Jonatas. Tiene mucha verticalidad. Tiene jugadores muy potentes. Y Arramendi también en el medio del campo con Granero. Canales. Un equipo muy apañado el de la Real. Y bueno. Lo de siempre. Tenéis a Fonsi lo dicho en la descripción. Su Twitter, su canal. Pasad a suscribiros. Muchísimas gracias Fonsi Man. Es un auténtico placer. Nos vemos en la vuelta. Espero ya en FIFA 16 poder meterte un poquitín más el agua al cuello. Y nada. Como siempre os digo. Si os ha gustado el vídeo. Si os ha gustado el resumen. Si os ha gustado el partido. Si sois de la Real. Si sois del Sporting. Si os gusta la Liga. Si os gusta el fútbol. Os invito a que dejéis vuestro like. A ver si podemos romper la barrera de los 100 likes en este vídeo. Y sobre todo. Si sois nuevos. Y queréis suscribiros al canal. Os encanta el fútbol. El FIFA. Ya vendrá el FIFA 16. El PS 2016 también vendrá. Vendrá mucho contenido al canal. También estamos metiendo mucho a mano al fútbol real. Con las previas. Con las quinieras. Con cosas de estas que son a la parte divertidas. Y pasa mucha gente por el canal. Muchos youtubers que seguramente os gustarán. También que conoceréis. Así que nada. Lo dicho. Si queréis pillar sitio. Sois más que bienvenidos. Ya rozamos casi los 4.000. Muy bien todo. Muy contento. Y nada. Espero que no se dé este resultado. Quiero en vuestros comentarios aquí abajo. Pues eso. Que cambiaréis de la alineación. Que os gustó más. Que os gustará. También podéis hablar después del partido. Si coincide el resultado. Si no. Bueno. Lo que queráis. Por mi parte. Nada más. El OPI que se despide. Os voy a dejar con las mejores jugadas. O con lo que queda. Y las estadísticas del encuentro. Y con la outro del maestro BK. Chicos. Un abrazo. Y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Oye, poca, poca! ¡A la roja! ¡A la roja! ¡A la roja! ¡A la roja! ¡Guaje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón, Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el Molinón ¡All in! ¡All in! Siente la eterna pasión He jugado al Sport y me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 ¡Guaje!